El consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, subrayó que México vive tiempos de desasosiego, pese al esfuerzo desplegado por las instituciones, de las cuales la ciudadanía anhela mejores resultados en todos los ámbitos del sector público. Por ello, llamó a los juzgadores federales a transitar por el camino de la rectitud, imparcialidad, honestidad y sencillez con el único fin de servir a la sociedad y de proteger al Estado de Derecho. Hoy más que nunca, se necesitan magistrados y jueces comprometidos con el servicio público, preparados para afrontar los retos que demandan las reformas estructurales que recientemente se han estado implementando en materia de derechos humanos, en materia de amparo y en el sistema de justicia penal. Pérez Daza, quien preside las comisiones de disciplina y de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, dijo que la impartición de justicia constituye un servicio público que genera más obligaciones que derechos. La obligación de ejercer la función de acuerdo a los principios constitucionales, la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y la obligación de actuar de conformidad con nuestra Constitución. El consejero participó en la entrega del reconocimiento Cátedra Prima Ponciano Arriaga por el mérito académico a los magistrados de circuito Guillermo Baltazar Alvear y Pedro Elías Soto Lara, que otorga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero expresar mi cariño en esta ocasión a las personas que han estado cerca de mí, tanto en la cátedra como alumnos, compañeros, compañeros catedráticos que ya no están, pero fundamentalmente a mi querida esposa. Vita Zuniga de Soto, muchas gracias a ustedes, a todos los presentes y en especial reitero mi agradecimiento al Consejo Técnico y otras autoridades universitarias por esta distinción. Pérez Daza anunció que a partir del 1 de agosto en San Luis Potosí, entre otros estados, en materia penal se transitará de un sistema escrito a un sistema oral. En el presidium estuvo el juez de distrito José Luis Cruz Álvarez, coordinador de magistrados y jueces del Noveno Circuito, además de autoridades locales. Con información de Liberto Ochoa Tirado, Canal Judicial.